Bueno, a la dinámica impuesta en la primera parte llegaron los goles y esto rompió con el mismo del partido. Se vio un encuentro con mayor cantidad de llegada de ambos equipos y la forma también en la que buscaron la anotación. Zapriza lo tuvo en algún momento, pero Grecia no traicionó su estilo a lo largo del juego. Sí, el conjunto griego que mostró tintes ofensivos, a pesar de que iba al frente en el marcador, este tiro libre cerca del conjunto griego Michael Barrantes, sin duda alguna una de las principales figuras del equipo. Y algunas complicaciones en zona defensiva del Zapriza, aquí el error, el pase para Julio Cascante, aprovecha Alan Alemán y con pierna derecha. ¿Qué definición, Domenico? Y la forma que se coloca, ¿verdad? No tiene mucho tiempo, viene la marca de Maura, que es el que pone el servicio atrás, sin con la confianza para pararla, quiere jugar de primera y ahí no midió la salida de Alan que la toca perfecta, ¿verdad? Con un buen movimiento ofensivo, la presión que hacen ante el achique, se ven superados, en el error aparece la virtud para hacer este primer gol de 1 a 0. Sí, lo decíamos, potencia y buena ubicación del remate de Alan Alemán, cuando ya lo marcaban, logra sacar el envío, el Zapriza que se va con todo hacia el frente, saca a Benson, ingresa a Jonathan Moya, y este conjunto griego que tiene dos oportunidades clarísimas, esta, una de Albert Villalobos y el guardameta Kevin Briceño siendo protagonista. Y tienes que poner una acción, una jugada, es esta, ¿verdad? La forma en que Alan Alemán saca la marca, el cabezazo y la espectacular intervención del guardameta. Está al poste el envío de Michael Barrantes, después del cobro de saque de esquina, ingresa Johnny Woodley también al terreno de juego, a generar peligro por ahí a la parte baja del Zapriza, jugadas rápidas aprovechando también la velocidad, Woodley con otra y Briceño, nuevamente salvador para el Zapriza. Sí, hay que anotarlo así, ¿verdad? Tuve dos intervenciones de mucho peso, esto es un gran trazo, el pase al movimiento del jugador Luis Estuvar Pérez es perfecto, y como en la jugada lo entiende y atiende el jugador Moya, aquí lo vemos, va corriendo, busca donde tenía la única posibilidad de pasar la pelota para poner ese empate, que le dio vida al Zapriza para cerrar con mucha fuerza en este segundo tiempo. Fuerza en el remate de Jonathan Moya y buena la combinación por el costado de la derecha, el Zapriza que tomó confianza y el juego que revivió en protagonismo por parte de los dos equipos en ofensiva, la expulsión que ponía contra las cuerdas al conjunto griego Bayron Jiménez después de este codazo clarísimo sobre Marvin Angulo. No hay nada que reclamar, ¿verdad? En esta jugada se equivoca el jugador griego, descompensa el equilibrio que tenía el equipo en media cancha, pero aún así todavía insistieron con esta jugada a balón parado, termina el partido, muy buen partido, uno por uno, aquí en el Morera Soto entre Grecia y Zapriza.